Un milagro en el abismo. ¿Quién construyó esta enorme iglesia de estilo gótico en el profundo y estrecho cañón del río Huaytara? ¿De dónde salió el dinero para edificarla? ¿Qué tesoro se guarda allá adentro estampado en una gran laja? Parece increíble, pero en el año 1754 el lugar era solitario y vivía envuelto en neblina. Un camino bajaba hasta el río, atravesaba un rústico puente de madera allá abajo y volvía a subir por la otra pared del cañón. Sin embargo, a pesar de toda la inclemencia del clima en el lugar, de la soledad y la constante humedad, la Santísima Virgen se le apareció a una humilde indígena empleada doméstica que llevaba a su hijita sordomuda de tres años a la espalda. Iba con el permiso de sus amos a visitar al otro lado del cañón a unos familiares. Como comenzó a llover y soplar un viento fuerte muy frío, la buena mujer se refugió en un nicho grande a la orilla del camino para escampar del aguacero. De repente, la niña muda gritó, «Mama, la mestiza me llama». Sorprendida por oír su niña hablando y viendo que la caverna se iluminaba con varios colores, la mujer y su hija vieron la imagen que hoy, en ese mismo lugar, se venera y que ha hecho milagros tan impresionantes y grandiosos. Nuestra Señora del Rosario de las Lajas De repente, dejó de llover y un suave y perfumado vientecillo se hizo sentir, lo que estimuló a la indígena para devolverse para el pueblo y contarle a sus patrones lo que había sucedido. La niña hablaba y en el lugar estaba estampada en la laja una hermosa y colorida imagen de la Virgen María que resplandecía maravillosamente. A partir del día siguiente, acudieron varias personas que comenzaron a encenderle velas y rezarle pidiéndole favores. Tal la cantidad de milagros que se construyó primero un ranchito de paja, después una pequeña ermita, tiempo más tarde una modesta iglesita y finalmente el hermoso templo que hoy visitan miles de peregrinos de Colombia y Ecuador. Todo fue con el producto de limosnas y aportes de las gentes del lugar y de los peregrinos que comenzaron a visitar la milagrosa imagen. Los maestros, constructores y obreros eran gentes sencillas de la región con muy pocos conocimientos técnicos, al punto que ellos sentían una ayuda sobrenatural en su trabajo diario solamente explicable por la presencia de ángeles. Levantaron un auténtico milagro en el abismo del cañón de un río, agradeciendo un milagro todavía mayor y permanente. Si la fe mueve montañas, también construye maravillas como esta, que ha dejado aterrados a peregrinos e incluso turistas de otras partes del mundo, porque los colores permanecen vivos desde hace más de 200 años. Y si la laja, donde está estampada, se cortara por tajadas, en ellas seguiría apareciendo la imagen porque los tintes penetraron hasta muy hondo de la dura roca. Hoy nadie duda de que en el lugar está la presencia de la Virgen y de ello dan testimonios los prodigiosos favores que ha hecho a mucha gente. Nos espera allí, seria pero maternal, dispuesta a atendernos y ayudarnos, porque se sabe a sí misma con el poder suficiente para hacerlo. Poder que Dios solamente le ha dado a ella y a nadie más, porque ella misma ha tomado muy en serio ese poder. Salve María. ¡Gracia plena, Dominus Teu! ¡Gracias!